hola familia qué tal chicos y chicas cómo están amigos cómo les va ya les voy conociendo cada día un poco más yo feliz no se imaginan cuando ya veo ese diseño que cada uno le ha puesto a su cuenta en google a su canal en google pues yo ya sé de quién se trata sé de qué país es y sé de qué temas me va a pedir y de que me va a preguntar así que este vídeo es para todas aquellas personas tanto de méxico como de bolivia que siempre me están preguntando cuánto cuesta vivir en españa cuánto cuesta mandar los hijos a la escuela cuánto cuesta la canasta familiar de cada semana en fin yo no me atreví a hacer este tipo de vídeo porque la verdad un año es muy poco en un año uno no se habitúa nuevamente aunque yo ya hubiera vivido aquí otros seis o siete años pues no se habitúa nuevamente a tantos cambios son otros precios son bueno incluso otras costumbres otros lugares otras marcas así que chicos este vídeo es para todas aquellas personas que me pidieron y me preguntaron sobre cuánto cuesta los útiles escolares los materiales escolares isabela va a segundo de secundaria eso sería allá en méxico y en bolivia mientras que aquí se llama instituto y le dicen segundo de la eso así que fue con ella a hacer unas compras me arrepentí me arrepentí de no haber ido directamente a lidl porque allí los productos cuesta un poquito más de dinero pero tienen una mejor calidad y fui todo lo contrario fue primero al bazar chino y se compras allí aunque la verdad es que también hay muy buenos productos allí pero debí pasar de primero allí encontramos este bolígrafo que tiene es un bolígrafo de tinta le llaman bolígrafo mágico porque tiene las cuatro cuatro colores de tinta en este dispensador y esta parte superior borra efectivamente estas tintas e incluso si quisiéramos recuperar lo que se escribió y lo que se borró con este borrador pues tendríamos que ponerlos a menos 18 grados centígrados y se vuelve a ser visible lo que estaba escrito ahí abajo sin embargo borramos borramos algo esto en mi época no había esto muchas de estas cosas no había en mi época uff lo que hubiera yo disfrutado entonces borramos y podemos escribir enseguida el precio de esta forma ustedes podrán ir sumando toda esta compra y se darán cuenta aproximada de lo que más o menos se gasta obviamente aquí no está la mochila la ropa que aquí no hay uniformes escolares como en sudamérica y tampoco los zapatos y de pronto algún material específico que pide cada maestro por ejemplo el de música pide algunas otras cositas no pero encontramos estos rotuladores de punta fina vienen 12 unidades vienen en estos colores estos colores son los que suelen pedir los profesores aquí en españa rojo negro y azul esto no había en mi época y me está dando mucho deseo de tener algo así son bolígrafos o lapicero no sé cómo le dicen aquí en gel son para decorar las tareas en fin los trabajos prácticos no 10 de estas piezas vienen en colores metálicos otras 10 en color neón y otras 10 en metálico pero con glitter díganme si no es bonitísimo esto aquí de hecho como todo ahora en este siglo es cuestión de imagen hay una mujer con una cámara fotográfica y unos diseños no alrededor porque es verdad que incluso la gente encuentra mucha relajación decorando haciendo algún arreglo extra incluso a sus agendas diarias no así que creo creo que me voy a robar de aquí un poquito esto como les digo no había en mi época y yo lo hubiera disfrutado con lo que a mí me gustaba bueno vamos a lo otro esto es cola blanca común es un tamaño mediano para isabela en el bazar de los chinos ya estamos hablando del bazar de los chinos 2 euros con 15 costaron estas 12 piezas de bolígrafos que tienen esta tapita así que es la que me gusta para que isabela no se meta a la boca los lapiceros y es una buena marca color max la venden muchísimo en estas tiendas de los chinos este es el corrector favorito aunque había otro mejor pero le gusta a isabela carioca es un corrector común para trabajar en la en la tarea esta es la agenda que eligió isabela es una agenda la verdad bastante liviana y solamente está aquí adentro desde septiembre hasta junio del próximo año porque es una agenda escolar creo que yo me voy a comprar otra porque como pueden ver aquí no sé si está aquí como pueden ver aquí pues es el tamaño perfecto es lo justo que necesitamos para cada día y también tiene adelante el planificador mensual e incluso hora por hora y esto para mí es imprescindible pero sobre todo lo liviana de esto me gustó muchísimo vean una cosa isabela compró por separado tanto los separadores como las hojas que van dentro de la gran carpeta para no estar llevando 6 o 7 u 8 libros pesados 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 pesadísimos es mejor comprar una sola carpeta e ir distribuyendo con estos separadores cada materia 80 no perdón 69 céntimos costaron los separadores y estas hojas 2 euros 70 que sería un poquito lo más caro del bazar chino que ha costado yo le pedí a isabela como toda mamá caduca que se comprará un un sacapuntas con dispensador para contener la basura y que no esté este se quedará aquí en casa en la habitación y ella solamente llevará a la escuela estos estas piecitas metálicas son tres y cuestan 72 céntimos bueno yo compré un poco como de escondida estos otros lapiceros que son de una mejor marca sobre todo esta parte de aquí abajo que es la que isabela muerde mucho es muy dura esto no sale entonces los tendré yo de emergencia aquí me gusta mucho también como escribe y esto esto chicas lo podemos tirar tirar al suelo y sigue escribiendo así que por eso los tendré yo aquí en casa como de emergencia y los borradores las gomas de borrar pues costaron 80 céntimos yo creo que ustedes tienen casi todo para ir sumando 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 dinerito dinerito esto costó un euro son 12 lápices de carbón no nosotros le llamamos lápices de carbón y aquí lápices triangulares crayones triangulares pero bueno el lápiz común me creen que no no les piden colores colores para pintar nada crean otra cosa en este bazar de los chinos isabela eligió un estuche costó dos euros 75 costó este estuche es así tiene para poner aquí un poco de cosas y aquí otro poco de cosas que en realidad yo son cosas que yo compré ahora se las voy a mostrar son cosas que compré yo para mí voy a aprovechar este vídeo para mostrarle cositas que yo me he comprado en ese mismo lugar cabe bastante esto es lo que quiero mostrarles cabe bastante así que si lleva poco se ajusta y si lleva un poco más igual le cabe y al abrir pues puede tener por separado una cosa de otra no entonces esto es más o menos lo de isabela ahora quiero mostrarles las cositas que yo compré allí que son cositas para yo digo un poco para dañinar allí allí compré estos dos lápiz labial que dice que duran 12 horas y son los que voy a utilizar para mezclar con otras sombras de ojos y poner en estos dispensadores para obtener de estos dos labiales 6 labiales bueno ya ya cuando yo los haga les mostraré este paquetito de dispensadores costó apenas 70 céntimos y es perfecto porque tiene una presión increíble aquí en cada una de estas de estas tapitas y luego pues al volver me encontré que estaba el supermercado y me compré algunas cosas que me quedaron en este vídeo anterior que hice sobre favoritos yo digo no tengo que mostrarles las otras cosas que para mí son favorita favorita y que siempre voy hasta ese otro pueblo a por ellas estos son los inciensos esta es la marca que yo suelo usar de incienso yo no sé pronuncio nada ustedes la verán allí no pero es la mejor marca dura en la fragancia se impregna en el ambiente por muchísimo más horas que las de otros lugares así que este es otro de mis productos favoritos en el vídeo anterior donde yo le mostraba mis cosas favoritas del verano pues me faltó mostrarle algunas cosas que justamente al regresar de estos bazares chinos yo las encontré para mí y las volví a comprar porque las usé durante todo el verano y creo que la seguiré usando durante el invierno se trata por ejemplo de un producto favorito para mí porque como ven tengo muchos pelitos pelitos nuevos que me crecen y yo los domino completamente con este gel fijador para todo tipo de cabellos es el extra fuerte la verdad que los otros no me funcionan tan bien como este y consigo por ejemplo hacerme estos peinados y muchísimos otros también es un producto favorito y es de cabello este lo venden en el consum es de esta línea quiere 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 eso es este es el extra fuerte de hecho aquí dice el número 4 el volumen 4 es el que yo uso y aunque esto es para rizar un poco y darle forma a nuestros rizos yo lo utilizo muchísimo para asentarme todos esos pelitos que están recién creciendo y que se ven tan incómodos ahí que parece uno a veces un pavo real pero yo con esto este es el producto mío favorito lo volví a comprar en el bazar de los chinos muchos de ustedes me han preguntado con qué me hago yo esos peinados que me hago que son todos improvisados todos a los rápidos pues me hago con este producto que cuesta 80 céntimos es una pinza no es la más pequeña de bebé es la siguiente ven que pequeñita no sé ahí se aprecia ven que pequeñita es con cuatro de estas yo me sujeto todo el cabello y quería confesárselos hoy porque muchas de ustedes me lo han preguntado y en esos bazares chinos este fue este fue mi cordón favorito vean qué bonito esto con esto le hice un poquito de cosas a isabella hice algunas otras cositas que quería arreglar y compré otro porque digo yo bueno igual en invierno esta vez ya haré cosas de verano en el invierno para que si pueda mostrárselas obviamente pero no sé cómo decirles esto es pero parece que fue un día solo de compras vean yo pasé por el mercadillo y como encargue algunas cosas al regresar habían estas dos piezas que me gustaron muchísimo porque este es un corazón de inspiración mexicana no sé lo que voy a hacer todavía seguramente un collar con un cordón bastante grueso y esta es mi virgencita de rocío nada menos esta costó un euro este también un euro y todo esto en un solo día bueno chicos ahora a editar que es lo que menos me gusta de este tema de hacer vídeos yo por mí está como ustedes horas y horas y horas pero cuando toca cortar y pegar y poner letra y todo eso bueno 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 se me paran los pelos por chicas y chicos cuídense mucho muchas bendiciones que el señor les acompañe que les bendiga que les vaya bien en su trabajo que se quieran ustedes muchísimo que se traten bien que se amen completamente a ustedes a todos los hijos no a la vida familiar muchas bendiciones les quiero muchísimo hasta pronto chao